Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. ¿Pensar qué? ¿Pensar qué? ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocimos, ella me está coqueteando. Ay, Máximo. No puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, ¿es en serio? Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. Ya podemos... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Ah, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Fin. Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo a... Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. La familia... Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo. Ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes, estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí, no te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá, que quiere invitarte a comer, a mi casa, para que los conozcas, hoy. Eh, no hace falta, eh, yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí, porque somos amigas, para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Hola, preci... ah, hola. ¿Dónde está Vic? ¿Para qué quieres saber dónde está ella, si aquí estoy yo? Pues, porque es mi novia, y es a quien yo estoy buscando. Pues, tu novia y yo vamos a ir a comer a mi casa. No sé quién eres, ni sé qué estás planeando, pero créeme que no voy a dejar que le hagas nada. Máximo, deberías no meterte en lo que no te importa. Pues, Victoria es mi novia y me importa mucho, y tú no me das confianza. Pues, deberías. Pues, no lo haces. Oda, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Es que le estaba diciendo a Máximo que ustedes son novios, no puede estar intentando besarme. ¿Qué? ¿Qué? Sí, es que no sé si sea una costumbre que tienen ustedes aquí, pero intentó besarme ahora mismo, me está coqueteando. ¿Máximo? No, yo no he hecho nada, te lo juro, tienes que creerme. Ella está mintiendo. Lo siento, Victoria, es que yo no estoy acostumbrada a esas cosas. No, no, es... ¡Máximo, vete de aquí! Pero te juro, yo jamás... Que te largues. Ok, ok. Ay, no, lo siento, no fue mi intención, yo ni siquiera estaba... No, no te preocupes, Antonella, bien me lo dijo mi abuela. Todos los hombres son iguales, solo son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. ¿Estás bien? Pues no, pero lo voy a estar. ¿Nos vamos a tu casa? Sí, vámonos, amiga. Bueno, hola, guapo. Hola, pensé que estabas enojada conmigo. Te juro que yo no besé a esa niña, Victoria, te lo juro. Ya lo sé, ya lo sé, está loca. Lo supe desde un principio, pero necesitaba que confíe en mí porque voy a averiguar quién es y voy a averiguar qué quiere. ¿Entonces ibas a ir a su casa? Sí, Máximo, yo no le temo a nada. Voy a investigar qué busca. Ten mucho cuidado, por favor. No sabemos con lo que estamos tratando, ¿ok? Cuídate mucho, que yo te amo. Sí, yo más. ¿Qué dijiste? Que ya me voy, que nos vemos luego. Adiós. Dale, Victoria, vámonos. Ahí voy, ahí voy. Oye, está súper bonita tu casa. Sí, muchas gracias. Es de mi mamá. Ah, ya. Oye, ¿y a qué se dedican tus papás? ¿Qué hacen? Pues mi mamá es cocinera. Tiene su propio restaurante y le encanta cocinar y así. Por eso me pidió que vinieras, para que pruebes tu comida, que es deliciosa. Y mi papá es... ¿Qué pasó, Antonella? Hija, te tardaste un buen. ¿Victoria? ¿Tu amiga es Victoria? ¿Patty? Sí, es mi mamá. No sabía que se conocían. Ay, no, hombre, hija. Pues es que es una larga historia. ¿Qué pasó? ¿Ya te la he comido todavía? Ah, y por supuesto, Victoria. Él es mi papá. No, no. Ese es mi papá. Hola, papá. ¿Victoria? Ay, Aurelio. Yo no sé cómo me vas a explicar esto. ¿No se te ocurrió decirme que tengo una hermana de mi edad? Espera. ¿Eso significa que engañaste a mi mamá? Ay, eres hombre muerto. ¿De qué estás hablando, diablilla? De tu hija con Pati. La Antonella. Antonella no es mi hija, Victoria. Mi única hija eres tú. Bueno, mi única hija hembra, pero eso no viene al caso. Pero bueno, Antonella es hija de Pati con otra persona. No. Pero a ver, entonces no entiendo. ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, pues para empezar, yo ya sé cómo eres de recelosa. Ah, insoportable. Ay, 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 ¿y a quién crees que salí? Espera, espera, no entiendo. ¿El apá es tu papá? ¿Es tu engendro del demonio o es mi apá, sí? Pero pues, Aurelio es muy buena persona y tú... ¿Y yo qué, Antonella? ¿Y yo qué? ¿Qué me sabes tú a mí o qué? No, nada, Victoria. Pues apenas nos estamos conociendo, ¿no? Ay, ya está bueno, ya. De hacerte la mosca muerta, ¿algo quieres? Por algo fuiste a mi casa, por algo le coqueteas a mi novio, por algo me buscaste. Dime, ¿qué quieres? Victoria. ¿Cómo que tú fuiste a buscar a Victoria, Antonella? ¿Por qué irías tú a buscar a... Es por tu papá, hija. Escúchenme bien los dos, sobre todo tú, Aurelio. Esa niña no es una buena persona. Por supuesto que no lo soy, ¿qué? ¿No ves de dónde salí? ¿Y qué tengo yo que ver con tu papá? ¿Quién es tu papá? Antonella es hija de mi ex marido, ¿qué es? Que no es nadie de tu incumbencia. Entonces, ¿por qué la traes contra mí? Ay, Dios mío, eres hija del ruso. Ay, Dios mío. Gracias.